bueno estamos de regreso una inversión que tienen ahí de ese a poner las empresas mías a trabajar vayan y produzcan que barbaridad bueno señores de regreso con este espacio al día con puerto plata por la reina 98.9 fm recordarle que estamos en vivo vía youtube facebook instagram x estamos también a través de nuestra página web www.lareina989fm.com reiterarle que también estamos en el 809 690 2200 ese es nuestro número telefónico local llámenos ahí o también puedas enviarnos cualquier audio visual mire lo que no está el horno no está para galletica es en el prm al igual que en el pld el partido revolucionario moderno ha decidido enviar al a juicio disciplinario al diputado al diputado césar cedeño de la romana luego de que éste en los medios de comunicación a propósito del debate del código del proyecto del código penal este expresara que la mujer si él estaba tenía que estar obligado con él en un asunto de de un acto sexual y que si él quería le ha dado la gana quitárselo el preservativo en medio y para que quedara embarazada señores los tiempos han cambiado entonces pero además él no se ha callado la boca ha seguido hablando él ha seguido hablando barbarie insiste no hay los medios de comunicación que le encanta yo sé que le preguntan qué es lo que hay para hoy con el tema del de presencia sí él no se ha parado entonces acudiendo a medios de comunicación a plataformas y eso y hablando muchísimas cosas incluso ya ha llegado al extremo de hablar en contra de los propios dirigentes de su partido vamos a ver qué va a parar ha sido enviado a juicio disciplinario la verdad el el consejo de disciplina del PRM pues vamos a ver cuándo se fija el juicio para determinar qué va a hacer si lo somete a a algún tipo de de disciplina verdad porque no creo que tampoco conlleve la expulsión de él no no y además es un parlamentario que ganó con los votos sí pero tampoco el partido puede permitir que un un individuo este incluso José Ignacio Paliza y Carolina Magía expresaron que esa no es la ideología del partido y no es y no son el norte del partido ese en ese sentido pero en otro orden y pasándonos del PRM quedándonos en la actividad política nos pasamos al PLD un grupo de dirigentes conformado por Carlos Amarante Barret él es candidato alcalde Domingo Contreras y entre otros dirigentes también de de esa organización varios dirigentes pues han pedido al presidente de la República perdón al expresidente de la República Danilo Medina eh al presidente de esa organización política el partido de la presión dominicana Danilo Medina que cumpla con su palabra que emitió en el noveno congreso el congreso anterior se llamó no rebote yo tengo entendido ¿verdad? sí 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 en el que dijo que no se repustularía en los cargos partidarios es decir que le daría paso a otros pero Danilo después que dijo que no le interesaba continuar ahora está como que quiere y además hay un grupo de dirigentes también que lo favorece que continúe pues Carlos Amarante Barret y otros miembros de del PLD han expresado que Danilo Medina debe de dejar el partido y Charlie Mariotti también para que pueda renovarse esa organización política yo estoy de acuerdo con con lo que plantean los esos dirigentes sí de hecho eh sabía yo que Danilo eh le estaba vendiendo un macro entre Macuto diciendo a la gente nosotros nos retiramos no 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 eso no es así a Danilo le gustaría ver el partido de la liberación dominicana crecer en su mano una cosa que no va a pasar pero lo va a ver morir en su mano exacto no va a pasar porque todo está dicho ¿verdad? y todo está hecho de que el partido de la liberación dominicana en vez de fortalecerse en las manos del presidente Danilo Medina lo que ha hecho es disminuirse sí por las formas como ellos tienen de decirle a la gente el grupito de Danilo ese grupo de Danilo y los danilistas de aquí lo saben ustedes saben que le que le decían a los dirigentes sí si ustedes quieren váyanse oye a los dirigentes que tenían problemas pero eso no fue hace diez no eso fue ahora ahora en esta campaña sí en esta campaña le decían no pero si ustedes quieren váyanse o sea como si el PLD estaba en condición de decirle a un dirigente que se fuera pero que ningún partido oye ningún partido político no porque lo que se quiere sumar se da el lujo de decirle a la gente no si tú quieres vete pues es una cosa de loco lo que se dice espérate fulano yo no estoy de acuerdo una cosa extrema ya yo no estoy de acuerdo contigo sin embargo lo cierto es que el partido te necesita tenemos que buscarle la vuelta a esto eso es lo que se hace en política se le busca la vuelta pero eso es usted decirlo si tú quieres vete eso no se había visto o sea al menos yo no había escuchado eso lo escuché recientemente de de varios dirigentes del PLD o ex dirigente algunos de ellos ya se han ido que ciertamente hablando tras batidores me dijeron y me han dicho pero usted sabe lo que me dicen esa gente que si yo quiero que me vaya es una cosa en política no se trabaja así no yo no yo estoy seguro que el PLD en la mano de Danilo lo que se va a seguir disminuyendo le parece o pudiera aparecer o pudiera para pasar lo mismo que le sucedió al partido revolucionario dominicano en la mano del buen amigo Miki el que resuelve que se llama Miguel Vargas Maldonado entonces si algo importante puede pasar en el PLD en los próximos días en los próximos años tiene que ser una verdadera renovación de sus cuadros dirigenciales y la salida de Danilo y Mariotti de ahí para que el partido pueda susistir esta esta tormenta que viene de camino déjeme decirle después que usted está 20 años en el poder 20 años en el poder usted no quiere volver a ser de los últimos en la boleta y eso pasó cuando el partido de reformistas cuando el partido de reformistas se fue poniendo pequeño todo el mundo buscó su ventaja y hay reformistas que nunca han dejado el gobierno desde que Varaguer gobernó para acá ellos más nunca han estado fuera del poder ¿por qué? porque han hecho la movilización espérate aquí no voy aquí y y eso debilita los partidos porque es que nadie cree en eso ¿entiendes? entonces el PLD para necesita profundizar sobre ese tema así es mire usted sabe que limpiarse la cara también director hay muchos dirigentes limpiarse la cara claro en los demarcaciones en los parajes hay dirigentes que dicen bueno nosotros espérese caballo recuérdese que usted no fue tan bueno y que usted fue un charlatán que usted no me recibió que usted cuando estaba me trataba ¿entiendes? o sea si ustedes no fueron no tuvieron tacto de manejar la gente en su momento ahora no vayan tampoco que eso no va a ser fácil porque la gente no es tonto la gente se recuerda de todo bueno así es mire usted sabe que a raíz de la visita también de ayer David Collado el ministro de turismo señores hizo un llamado a todos los sectores incluido a los empresarios a todo lo que converge en el sector turismo a apostar a este destino turístico Puerto Plata de hecho quiero felicitar públicamente porque no me no estoy acostumbrado a hacerlo a la senadora y Nebo Nigar cuando dijo que aquí todo el mundo desde que anuncian algo se opone sin saber ni siquiera lo que significaría el proyecto y mencionó por ejemplo el caso de del trencito que eso está ahí el trencito el tren que daría la vuelta a la ciudad al centro histórico eso está ahí en carpeta pero que eso es un proyecto que se va a realizar aquí pero resulta que ya hemos visto sectores que han vuelto a enrolar a llover esos remojados en contra del trencito en contra de ese y de otro cualquier proyecto mira como sin saber lo que va a hacer la inversión del teleférico porque todavía nosotros todavía no se ha presentado el plan del teleférico no ayer lo que se hizo fue que para el acceso a la loma Isabel Atorre sobre lo que estaba pasando y para que la ciudadanía conozca que frente a esta situación el ministerio de turismo no está sentado sino que están trabajando a mí me dijeron que vieron técnico en la carretera midiendo y ayer ellos tienen o sea ellos están trabajando claro claro ellos están haciendo los levantamientos porque usted vio el plan que van a asfaltar la carretera atención desde la entrada de San Marco en la avenida Manolo Tavares Justo hasta la zona de allá arriba el Coupé donde empalma ya con la otra carretera la loma Isabel de Torre se va a reforzar también la carretera van a colocarse baranda baranda el mejoramiento hay hundimiento en esa carretera se va a mejorar se va a corregir unos temas de humedad que provocan el hundimiento de la carretera todo eso está incluido en este proyecto eso es eso es el aspecto de para el acceso a la loma Isabel de Torre mientras esté cerrado es lo que es el funicular o sea que no esté operando el funicular es decir el teleférico el carrito pero todavía no se ha establecido que se va a hacer con el funicular no se ha dicho ese proyecto no lo conocemos no se nos vamos a estar pero yo escucho gente ya diciendo que el teleférico lo van a privatizar señores hasta comunicadores y periodistas de larga data aquí en Puerto Plata hablando de privatización lo primero es que dijo el patronato que eso no iba a ser privatizado porque el presidente lo garantizó en las reuniones del patronato hay una información del patronato director y es que inclusive el tema de la licitación del teleférico no lo va a manejar de forma directa el ministro sino lo va a manejar el patronato como observador principal de hecho ayer lo adelantó no no o sea la licitación lo va a convocar el ministerio pero va a conformar una comisión de veedores esto es muy importante no conformada por otros sectores de otras provincias sino de aquí de Puerto Plata por sectores de aquí donde va a estar cada sector de aquí para garantizar incluso la transparencia de ese proyecto entonces yo escucho personas hablar de privatización hablar es cuestión también oponerse señores esperen que presenten el plan además se ha dicho el presidente que no se va a privatizar lo dijo lo reiteró David Collado ayer y entonces eso mismo pasa con el proyecto del trencito nosotros aquí defendemos que cada quien tiene que buscársela pero señores nosotros no podemos ponernos al desarrollo mire director vea ahora que usted habla antes que se me vaya mire usted sabe por ejemplo me dijo un taxista recientemente a mí me dijo mira a nosotros no nos está yendo tan mal digo ay que pasó ustedes quejan de los de los turooperadores sí lo que pasa es que los turooperadores una guagua tú no me puedes comparar a mí que yo salgo una vez con una guagua de 54 pasajeros pero a nosotros no nos está yendo tan mal yo recientemente llevé a seis cruceristas a la zona de como se llama aquí en el pueblito y se duraron ahí el día entero en la playa y comieron y yo me gané 200 dólares y con la propina llegué a 350 dólares ahí de 9 a 4 de la tarde o sea y que se quejan obviamente los taxistas de los turooperadores que están comprando los paquetes ¿sabe cuánto le cobran a un a un crucerista para llevarlo por ejemplo a no aquí a los charcos de la maja 80 y 100 dólares póngalo a 80 por 54 eh 80 por 54 son 4.320 de acuerdo a ese eh 80 por por 54 que no está 54 está más caro no no está 54 no porque no perdón 80 dólares 80 dólares eh tú tienes que calcular por 58 exactamente pero 4.640 pesos pero eso no es no eso no es así porque óyeme yo te estoy diciendo porque me está diciendo 80 son 80 dólares 80 dólares pero y el dólar está a 58 son 4.640 pesos no que no puede ser será 4 no puede ser pesos eh no puede ser pesos bueno en fin cuánto yo no sé que lo que usted entonces está diciendo si usted si usted calcula eso 80 dólares si 80 dólares pero el asunto es que son 54 pasajeros ah por 54 pero es lo que estoy diciéndole entonces usted calcula 80 por 54 verdad si o sea primero usted tiene que ver cómo está el dólar son 4.320 dólares ahí si son por pasajeros exactamente entonces calcula esos 4 por 58 ajá no es nada son 250 mil ah no es nada para un autobús solamente de ir a llevar es que es el negocio es para ir no no es nada 250 mil pesos para ir a llevar a 54 pasajeros ahí a inversor solamente escuche el tema yo le voy a yo lo voy a plantear pero tú sabes cómo tiene que cobrar los 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 taxistas a 20 dólares no puede pasar de ahí no pero que yo lo voy a plantear desde otros puntos hay que también estandarizar no porque yo lo voy a plantear de otros puntos vea donde quiera que hay cuarto e inclusive aquí cuando la muchacha trae muchos quesos de picadera aunque ustedes no lo ven nosotros no estamos hablando los moños donde quiera que hay algo los intereses se entienden ahora en la industria del turismo es dinámica muy dinámica y al igual que los taxistas los vendedores de artesanía el comercio que está en el centro histórico y los dueños de guichot grande y la gente que está en la playa cada uno de esos sectores nada más por decir dos o tres al momento que uno lo aborda presentan un sinnúmero de problemas que según ellos le afecta a ellos pero en el cuento usted sabe por qué que le afecta a ellos porque ellos saben que se está moviendo un dinero ahí de ese lado al que ellos no tienen acceso entonces porque la industria siempre va a ser así de hecho usted sabe por qué que funciona porque es así si no fuera así no funcionara por ejemplo un taxista que tiene una guagua o tiene un carro de cuatro pasajeros o de uno cuál es su rango de acción es estar en la ciudad o estar en las afueras del puerto para si Daniel Suárez llegó a un barco y quiere un taxi sí claro porque ese es su radar esa es su zona de trabajo ahora en el caso mío en el caso mío que soy un turoperador cuál es el negocio mío vender colocarme en el no en el buque dentro y decir antes de que ellos salgan venderle un paquete venderle un paquete incluido la entrada a los charcos de homojar exacto entonces es que cada quien en este negocio cada quien tiene que ponerse en su puesto para que nos entendamos un ejemplo por qué porque el taxista no tiene acceso a vender adentro del buque el taxista tiene que conformarse con lo que salen del buque lo que salen y con un táxico exacto qué es lo que quiere un ejemplo del taxista espérate esa guagua que lleva 50 gente deberían ser mías sí pero recuérdate que el que vendió esa guagua está adentro y tú no está adentro o sea tú tienes que conformarte con lo que vienen de allá porque el negocio es diferente es que la guagua son día también del propio agente de Ampecord el negocio la turoperación hay quienes son que ganan ahí gana el buque gana las compañías porque recuerden otras cosas que la gente no sabe que el grueso del dinero que ganan las empresas de los buques es de este negocio no es del transporte de montar la gente en el buque porque eso no deja cuarto o sea llenar ese barco de gente eso no deja cuarto porque eso es barato el negocio de eso está venderla en la tienda vender en los restaurantes de ellos y vender excursiones ese es el negocio cuidado si la gente cree pero entonces que eso yo estoy de acuerdo con la preocupación de los taxistas pero que no se pueden oponer a todo no porque con respecto a lo del tren por ejemplo que era el inicio de nuestro comentario señores ustedes van a seguir teniendo vida por ejemplo el tren al igual que eso va a ser vendido allá adentro porque el tren no lo van a vender aquí afuera claro que no en la calle san felipe colocaron unos carros eh antiguos antiguos unas riquias muy lindísimos no solo para los cruceristas sino para los visitantes locales y yo veo que esos no se quejan de nada y hay una inversión yo quiero que tu sepas no hay un cuarto ahí hay una inversión ahí entonces yo creo que todos los sectores deben de reunirse los que están en la playa pero no estar amenazando dicen que si abren un trencito lo vamos a dañar hay un individuo que emitió unas declaraciones que dijo que si que están esperando que el trencito lo coloquen para para que se yo de baratarlo o algo así porque dijeron señores que es esto pero hay una ciudad donde hoy día está renaciendo gracias a esos dos puertos que tenemos aquí y vamos entonces como se dice a matar el huevo ellos saben porque ya ellos han trabajado antes se pasaron 20 años y le han envenenado le han echado veneno al maíz se pasaron 20 años jalando aire porque recuerden que estamos hablando desde los 90 señores que nos jodimos el turismo y entonces ahora con estos dos puertos que están aquí están viniendo señores lo dijo el ministro david collado ayer alrededor y hasta más de 200 mil cruceristas por mes por mes usted sabe lo que son 200 mil ciudadanos de otras eh la actitudes venir aquí a puerto plata en un mes señores póngale que de eso bajen de los barcos 120 mil o la mitad o la mitad 100 mil no siempre baja más usted puede estar seguro miren porque no es verdad que yo voy a salir en un barco para quedarme en un barco 6 horas sabiendo que hay un pueblo que por lo menos salgo a caminar si eh a gastar 50 dólares hay quienes el promedio es 100 dólares pero hay quienes que puede ser que gaste 50 20 dólares hay otros que no gastan nada no porque pero salen a ver no por un asunto del promedio pero hay otros que gastan 200 300 dólares cuando Daniel sale y gasta 20 dólares posiblemente yo esté gastando 180 dólares correctamente cuando juntamos los dos de la 100 dólares correctamente vea director tenemos que ir a la pausa pero en el tema de lo de que esta industria es dinámica pero eso es amenaza lo que quiero decir es el llamado es que dejémonos de estar haciendo amenaza y estar galloloqueando para que el turismo no se joda eso no va a pasar vamos a recibir la llamada saludos buenos días buenos días señores como están ustedes estamos bien hermano Pachi no Padilla no te vi ayer con el ministro Collado Juan Enrique déjame decir los tuyos operadores se encargan de llevar la gente esta gente no tiene que ver nada con eso los turistas mira yo estuve en una tienda de Puerto Plata que casi no estaba vendiendo y fui a comprar y eso estaba lleno de turistas porque ellos lo desmontan y ellos salen a comprar y oye del muelle salen más a pie que los que salen montados a caminar porque yo lo he visto y eso que tú oyes que dicen que amenazan eso no va a papá te olvida si pero le hace daño Padilla al turismo le hace daño le hace daño pero déjame decir esos muelles que tú viste que hicieron esos son inversiones y no son cacuemaco cuando esa gente invirtieron esos millones es porque hay progreso claro oye yo estuve en Costamba mirando que ellos van a la playa y cosas raras porque los cruceristas vienen por mal viendo playa no 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 mira van a la playa mira Padilla ya me decís en Costamba vi yo un grupo ayer que estaba el ministro del turismo que compraron una parte de terreno y estaban ellos diciendo ahí entre los comentarios tú ves porque yo no me podía meter porque andaban con su gente que van a su hotel ahí en Costamba oh muy bien van a su hotel porque ellos estaban retrasando y tirándole fotos y mirando y decían que eso era very cool muy bien muy bueno bien entonces por más que tú holgas otras citas tienen que meterse a la mente oye ellos tienen que adaptarse como están en todas partes en turismo gusto que tú veas México España tú ves eso de tapones y cosas en España se hacen unos tapones que son dos horas que duran en la ciudad y para tú estacionarte tienes que estacionarte casi a tres o cuatro kilómetros tienes que coger bicicleta allá hay bicicleta así es una bicicleta y te vas montado en tu bicicleta tu carro así es gracias Padilla gracias Padilla mira los cruceristas aquí señores cuando bajan del barco mira visitan Playa Dorada Sosúa Cabarete la playa del pueblito en las playas que están todas ahí en el malecón los restaurantes el centro histórico el teleférico los charcos de Jamajagua y otros también lugares negocios y lugares que están dentro del tour para hacer un corte entonces no dejemos de que esto se daña para hacer el corte quiero si llamar la atención sobre todos los elementos que componen la cadena de valor el de la tienda que vende el guía que yo que que cosas no hemos hecho o hecho en Puerto Plata y quizá en el país no ha sucedido no ha sucedido la readecuación y hemos sido muy poco innovadores por eso ustedes ven que hay un grupo o hay un grupo de personas dentro de esta cadena de valor que siempre se está quejando pero se está quejando porque estamos practicando la misma acción que practicábamos hace 20 años atrás los tiempos cambian debemos innovar e incluye y eso incluye nuestras propias empresas nuestro propio negocio de brindar servicio tenemos que hacerlo diferente hacerlo mejor hacerlo más competitivo para que los barcos los turistas de cruceros tengan acceso y esto sea un atractivo para ellos usted tiene una tienda pequeña que yo lo felicito pero que hace 25 años usted tenía muchísimo éxito con esa tienda no crea que 25 años después usted sin hacer nada con lo mismo cachivache con la misma cosa va a llamar la atención al mismo tipo de clientes eso no va a ser así nunca no lo es así en ninguna parte del mundo así es entonces también hay que innovar vamos a la pausa y retornamos a la pausa la pausa vamos a la pausa a la pausa vamos a la pausa